... Seguimos con el diario de lunes, en una jornada bastante particular porque la noticia, hablando de los mercados, es de un derrumbe que ha generado la falta de confianza respecto al tema de una probable recesión en los Estados Unidos. Pero José, nos planteamos fundamentalmente para arrancar qué pasa con el plan de Milley y Caputo. En este caso, si generan o no confianza en los mercados. Bueno, hoy es un tanto complejo hablar del tema, ¿no? Sí, hay algunos anuncios que van en ese sentido y otros que todavía el mercado... Siempre se dice que el mercado quiere un poco más, ¿no? Cuando hubo buenas señales, el mercado tomó un poco, pero no reaccionó tan efusivamente. Y mirando lo que pasa con el comercio exterior, hay que recordar que durante las gestiones anteriores, el comercio exterior tuvo muchas trabas, ¿no? Tanto para lo que era la exportación, porque teníamos muchas restricciones, retenciones a las ventas, pero también para las importaciones, ¿no? Con muchas complicaciones. Y hay mucha expectativa en el sector del comercio exterior para ver qué pasa, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los anuncios que irrumpió en el comienzo de esta jornada fue la eliminación del RUCA, o al menos la flexibilización de lo que significaba una inscripción para poder exportar, en este caso, más vinculado al tema agropecuario, pero que en definitiva forma parte de esos anuncios que está formulando el gobierno para tratar de mostrar una cara totalmente distinta. Sí, todavía, y le vamos a consultar al invitado de este bloque, todavía anuncios sobre anuncios, ¿no? Ratificaciones sobre anuncios, como por ejemplo, esto de ir bajando la presión impositiva a través de la reducción del impuesto a país, la promesa, de nuevo, de revisar el esquema de retenciones. Pero bueno, hay que ver qué de lo concreto hay de todo eso. Federico Rodríguez es presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior. director, esto me imagino que es a nivel nacional, y director de la Cámara de Comercio Exterior aquí en el plano local. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es así, FECACERA, la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, es una entidad de carácter nacional que nuclea 23 cámaras de comercio exterior de diferentes provincias de todo el país. Bueno, en el lugar justo, para ver, o para ser un claro observador, y dejarnos un análisis respecto a lo que estaba planteando José Buzanice recién, acerca de estos cambios que se están planteando y cómo los está observando el mercado. Sí, en el ámbito del comercio exterior lo que podemos decir es que a lo largo de este año el escenario, el ecosistema, el comercio exterior, ha mejorado en el sentido de que se han eliminado muchas de las trabas que mencionaba José en la previa, que tienen que ver con los permisos previos para importar, plazos de pago para pagar importaciones extremadamente prolongados, y una serie de trabas burocráticas que el gobierno nacional está trabajando para ir eliminando. Con lo cual, de diciembre a esta parte, el contexto del comercio exterior ha mejorado muchísimo. Como contrapartida, y es un tema que ustedes abordan a menudo, la mayoría de los socios de nuestras entidades está transitando a una recesión durísima que les está determinando bajas en los volúmenes de producción, de facturación, y hay empresas que realmente la están pasando muy mal. Pero, por lo que vemos a futuro y en lo que es comercio exterior, las perspectivas son muy positivas. Federico, hay un punto de estos 10 puntos de la ley base, que hablaba de la inserción de Argentina en el comercio internacional, de volver a los mercados internacionales, de encontrar otro rumbo para los productos y servicios del país. ¿Se ha llenado de contenido ese punto relacionado al comercio exterior o todavía le falta? Sí, creo que lo primero y lo más importante es que todos estemos de acuerdo como nación en que insertarnos en el mundo es algo importante, porque si observamos el globo mundial, vemos que los países que tienen un comercio exterior, que están integrados al mundo, tienen mejores estándares de calidad de vida, mejores libertades individuales, mayor bienestar para todos sus habitantes. Con lo cual, el concepto de por sí es algo que desde FECASERA suscribimos. Bueno, por supuesto, ahora falta la implementación. Tenemos que hacer un plan estratégico inteligente para insertarnos en el mundo a través de una transición que permita esto que decíamos recién, ¿no? Junto con la mejora de las condiciones para exportar y para importar, también tenemos que ir cuidando la situación en la que se desempeñan las empresas en el mercado interno. Para ser un poco más gráfico, hoy las empresas locales todavía tienen una carga impositiva enorme. Leía la semana pasada un estudio, creo que era de la Cámara de Exportadores o de la Unión Industrial, que cada dólar que exportamos tiene alrededor de 20 o 30 centavos de impuestos no recuperables. Los países con los cuales nosotros competimos en el mundo no tienen esa carga, con lo cual nosotros salimos al exterior en condiciones desventajosas. Desde FECASERA lo que vemos importante es que haya un plan industrial y exportador que contemple ese tipo de situaciones para que las empresas, una vez que nos abramos al mundo, podamos competir en igualdad de condiciones. Pero Federico, estamos lejos de eso, el gobierno casi que no ha exhibido un plan para el mercado interno y parece haber postergado uno para el mercado exterior, ¿no? Sí, sí, hay muchísimo por hacer. Se está haciendo, como decía al principio, hay muchas condiciones que han mejorado, hay otras que están pendientes. La carga impositiva es importantísimo reducirla. Y de hecho, si analizamos la composición de nuestras exportaciones, solamente el 11,5, el 12% de las exportaciones son exportaciones PYMES, con lo cual el esfuerzo fiscal que implicaría ofrecer una mejora para el sector no es mucho. Como contrapartida, el sector PYMES genera entre el 50 y el 60% de la fuente de trabajo, de calidad, porque son trabajos que tienen mucho valor agregado, mucha especialización. Con lo cual, una baja en las retenciones o tal vez un menor plazo para el acceso al mercado libre de cambio, para poder pagar importaciones que luego integran bienes que se producen y se exportan, sería algo muy positivo para el sector PYMES. ¿Cómo es el escenario para una PYMES? ¿En cuántos días tiene la posibilidad de pagar a un proveedor en el exterior? Bueno, hoy la PYMES puede acceder al mercado de cambios, o sea, pagar al exterior, a los 30 días de que la mercadería arribó al país, cuando el mundo no funciona así. La realidad es que si alguien compra un insumo productivo en China, la empresa de China le pide por lo menos la mitad del dinero que le haga un pago anticipado. O pagar mi te envío o a lo sumo el 50%. A lo sumo, en el mejor de los casos. Eso hace que las empresas tengan que salir a realizar pagos a través del contado con liquidación, lo cual luego conlleva otras dificultades operativas, ¿cierto? Con lo cual, reducir ese plazo para las PYMES sería una medida que bajaría la carga impositiva, mejoraría mucho nuestra competitividad. Y fíjate vos que hasta impactaría en los niveles de inflación, porque hoy el importador sigue pensando en gran medida en el dólar paralelo o el contado con liqui. ¿Por qué? Porque tiene esta brecha temporal para acceder al mercado de cambios. Si pudiera hacerlo inmediatamente, posiblemente muchos de los importadores se olvidarían del dólar paralelo y empezarían a costear sus insumos y los productos que vuelcan al mercado interno al dólar oficial más impuesto país, ¿no? Claro, o sea que el dólar oficial, el valor del dólar oficial es un problema. El valor del dólar oficial para comercio exterior hoy no existe. Tenés para IMPO el oficial más impuesto país, que es algo así como 1.150, y el exportador tiene el oficial menos retenciones, o sea 9.60 menos 14, no sé si da 8.50. En este escenario donde el gobierno ya aclaró que no está pensando en una quita, por lo menos en el corto plazo, de retenciones, hay algunos sectores que están esperando otra cosa. Por ejemplo, una corrección más fuerte del tipo de cambio y salir de este crowd impact de 2% mensual. ¿Hay un análisis hecho por parte de los sectores de qué corrección de tipo de cambio haría falta para que el sector sea más competitivo? Bueno, desde nuestra perspectiva siempre consideramos que la mejor forma de recuperar competitividad no es a través del tipo de cambio, sino de las otras variables que venía mencionando. Mejoras impositivas, mejoras en la logística, simplificar los procesos burocráticos, y como les decía, tal vez mejorar los plazos de acceso al mercado de cambio, tal vez ir bajando gradualmente el impuesto país, y en una de esas hacerlo segmentado. Creo que la PYME, de nuevo, que es la que más fuentes de trabajo genera, habría que darle cierta prioridad, cierta ventaja en este esquema gradual de desarme de todas estas medidas de intervención que hoy tiene el mercado. Hablaste de los problemas que tenemos en la economía actual, y particularmente las PYME son las que más han sentido, creo, el impacto. ¿Cómo se están llevando con todo este tipo de medidas? Y algunas que están quedando prácticamente en el camino. Estamos viendo en el sector del calzado, por ejemplo, que están realmente muy afectadas. Sí, sí, sí. Si bien es una cuestión ya de mercado interno, de comercio exterior, lo que estamos palpitando es que la industria está muy por debajo de su capacidad productiva, y eso conlleva problemas operativos, económicos y financieros para cada uno de nuestros socios. Por supuesto, la exportación ante eso es una salida, pero a nosotros no nos gusta ver la exportación como algo de coyuntura. Exportar es un proceso de largo plazo que requiere especialización, preparación, y ahí es donde las cámaras de comercio exterior tenemos un rol vital. La verdad que a lo largo de este año hay muchas empresas que se han acercado a nuestras cámaras, no solo la de Córdoba, sino las 22 entidades que integran FECACERA, con la intención de captar mercados externos, capacitarse, participar de los programas de promoción que realizamos. ¿Y hay una agenda junto con el gobierno nacional? ¿Estás en agenda para abrir nuevos mercados? Sí, sí. Hay agendas de eventos que en general se coordinan a nivel nacional. A nivel nacional está la Agencia de Inversión y Comercio Internacional, y a nivel provincial hay diferentes organismos como en Córdoba. Pregunto porque hubo un vaciamiento de muchas áreas, digo, porque no hay plata. Para esas acciones, para la agenda de inserción de nuevos mercados, ¿para eso, digo, hay acciones? ¿Tienen interlocutores? Hay acciones, hay agendas anuales de los eventos a los cuales se asisten, y hay programas de capacitación. Porque una empresa no tendría éxito si viajara hoy a Europa a ofrecer su producto. Previo a eso, hay un trabajo que puede llevar un año, dos años de preparación, y en eso trabajamos fuerte. Las cámaras de comercio exterior y las entidades públicos privadas de promoción comercial. Me acuerdo la mención que hizo el presidente en su momento, que no quería relaciones con China, con Brasil, con... Está bien que él ha hablado en plano político, pero no es lo mismo que un Estado acompañe. Exactamente, es tal cual como vos lo decís. Nuestra percepción es que el plano político va por un lado y las cuestiones comerciales van por otro. Aún con los países en los que eventualmente hay una confrontación de índole político, se sigue teniendo un comercio muy fluido. Mencionaste China. Brasil es nuestro principal socio comercial. El segundo es China y eso no ha cambiado en mucho tiempo. Con lo cual el comercio exterior va por otro canal que te diré que es complementario. Y muchas veces termina a través de las relaciones comerciales resolviéndose algún problema político o diplomático. Bien. Federico Rodríguez, te agradecemos. Presidente de Efe Casera y también director de Comercio Exterior. Señor, muchísimas gracias por tu opinión y tu mirada acerca de cómo estamos en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos difundir nuestra mirada del comercio exterior. Bien, nos vamos a la pausa. La última y en instantes nada más. Un interesante estudio de la Universidad Nacional de Córdoba vinculado al acceso de la vivienda. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.